Pues muchas gracias, muy buenas tardes, y en verdad sí estoy muy nervioso. Recuerdo cuando debuté por primera vez, subí a un cuadrilátero. ¿Y cuándo fue esto? En 1937 más o menos, pero ahorita tengo la misma sensación, las piernas se me doblan, me siento nervioso. Decirle adiós al público después de tantos años. Debemos, creo que, pues, justo estar así en las condiciones en que me encuentro ahorita. ¿Recuerda usted con quién luchó la primera ocasión? ¿Cómo no? Contra un luchador que le decía en el francésito, que refiere ahora en la actualidad, Eddie Palau. ¿Y en dónde fue? En el área de Nahuac, en la Colonia Obrera, junto a un salón de baile de Colonia. Esa fue mi primera lucha. Bueno, ahorita vuelvo a repetirle, pues, te doy las gracias por esta oportunidad que me das, de darle las gracias a ese público tan fabuloso que fue conmigo, tan cariñoso. El que me animó siempre, con su aplauso, a que llegara a donde estoy. A los promotores de lucha libre, a don Salvador Lutero, que me dio la oportunidad de debutar en la Arena México. A don Francisco Flores, a todos los promotores de la República, promotores mundiales, a la prensa especializada, a televisión, a radio, a todos los que me hicieron favor de hacerme entrevistas, además de darme esa publicidad gratuita, que yo les agradezco tanto, porque lo hicieron, de verdad, con mucho cariño a todos ustedes, les doy las gracias de verdad. Me voy con la satisfacción de, creo que, haber cumplido como luchador. Creo que di toda mi vida al deporte. En cuerpo ya lo me entregué a ella. Me voy contento. Me voy triste. Sí, me voy nada más, pero nada más triste. No me voy amargado, al contrario, tuve muchas satisfacciones. Y sí, siento que dejo algo arriba de estos cuadriláteros. Es mi última lucha esta. Diré, sí, adiós a este público que hizo de mí lo que soy. Muchas gracias a todos ustedes. Y quisiera, si me hace el favor, de presentar aquí a Salvador Gori Guerrero y al señor Francisco Flores, que es el que me hace el favor. Claro que si ahorita vamos a platicar con ellos, nada más antes, Santo. Nosotros nunca habíamos tenido, digamos, si se puede llamar fortuna, a ver ese hombre recio, ese hombre que ha sido ídolo de tantas generaciones, de tanta gente, de tantos jóvenes, con los ojos llenos de agua, de emoción. Lo estamos viendo, estamos sintiendo el vibrar de su cuerpo a través del abrazo que nos da, y sentimos sinceramente la emoción de este día. Pero, ¿cómo? Antes que nada, quisiéramos saber, ¿cómo nació el santo? Bueno, el santo fue un luchador... ¿Cómo nació la idea de ser el santo? Digo, fue un luchador modesto, fue un luchador que tenía ansias de triunfar, que quería llegar lejos. Y la única manera de poder llegar lejos era enmascararse, pero buscarle un hombre, un hombre que fuera un atractivo, un equipo que también fuera atractivo para el público. Y, pues, yo estuve pensando, el día de mi debut, que había aceptado que yo luchara como el santo, el santo yo mismo me lo puse. Y yo me inspiré en un personaje, en el hombre de la máscara de hierro, y yo dije, ¿por qué no voy a ser el hombre de la máscara de plata? Y así fue, así me debuté. Mi mismo equipo, yo mismo me lo diseñé. Y yo creía, en aquella época de mi debut, creí presentarme como un príncipe, un todo plateado, azul, no una cosa fabulosa. Desgraciadamente fue lo contrario, porque yo creo que se presentó ahí arriba de ese cuadrilátero un monstruo ahí, porque la máscara era así plateada, pero burda. Y era completamente diferente de lo que yo había pensado. Sin embargo, en la primera lucha la armé, la armé una escandalera. Y de ahí en adelante, pues, el promotor se fue fijando en mí, me fue dando oportunidades, las aproveché. Y hasta la fecha, mi hermano, aquí seguimos hasta decirle, cualquier cosa que empieza tiene que acabar. Y la vida deportiva del santo, desgraciadamente para mí termina esta fecha. Y me voy, no porque me sienta en malas condiciones, no porque me sienta acabado, al contrario. Pero sí creo que ha llegado el momento, sí la dio a ese público tan hermoso, tan cariñoso que fue conmigo. Y me voy antes de que el público me vaya a echar. Me voy y me voy satisfecho, me voy con la satisfacción, vuelvo a repetirles, de haber cumplido, haber entregado toda mi vida a cambio de todo eso. Que son 40 años que di a darle todo al público, no creo haberlo nunca detraudado, siempre le di lo mejor que pude. Desgraciadamente tengo que decirle adiós a ese público. Y muchas gracias.